Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Para mí es un verdadero privilegio estar nuevamente con ustedes y en esta ocasión vamos a hablar de lo que llamamos nosotros mociones. Mociones son reflexiones que hacemos de índole espiritual para procurar vivir mejor nuestra fe. Y que sí quisiera hablar el día de hoy de la mortificación. Muchas veces nosotros tenemos una concepción equivocada de la mortificación. De hecho, a veces incluso en Hollywood, cuando hacen presentaciones de la iglesia, de los santos, hasta ridiculizan un poco ese aspecto, dándole un sentido de masoquismo y demás. Por supuesto, inclusive la cultura del mundo y el lenguaje común también han tergiversado un poco la palabra. En español, tal vez en algunos países, cuando hablamos de la palabra mortificación, hablamos de un aspecto en el que nos estamos molestando a nosotros mismos. Cuando uno le dice al otro, oye, no te mortifiques por eso. Es como que no te hagas líos, problemas, dificultades por eso. Entonces, cuando en la iglesia se habla de que hay que mortificarse, uno entiende que es como hacerse la vida imposible a uno mismo. Oye, ¿por qué voy a hacer yo mismo la vida imposible? Si lo que uno quiere es ser feliz en esta tierra y además vivir feliz, ¿por qué tengo que mortificar? Entonces, eso parte de una concepción equivocada. Y es que la mortificación dentro de la iglesia no consiste en hacerse la vida de cuadrito y no poder ni siquiera sonreírse porque el que se ríe no es un espíritu mortificado. No. Lo que ocurre con la mortificación es que tenemos que partir del principio de que nosotros, a pesar de que tenemos el bautismo, continuamos en una lucha con la concupiscencia. La concupiscencia nos lleva muchas veces a la equivocada acción de pensar de que hay cosas más importantes de Dios. En pocas palabras, nos dejamos esclavizar. Hay esclavitudes que son más evidentes, hay otras menos evidentes. Por ejemplo, hay esclavitudes como los vicios, cuando las personas, por ejemplo, se hacen adictos a algo en particular, ya sea al cigarrillo, al alcohol, a las drogas ilícitas, o también se pueden hacer adictos al juego, por ejemplo, y a otras actividades. Cuando estas personas tienen este tipo de adicción, para poder liberarse de ella, tienen que pasar por un proceso de mortificación, es decir, de negación de aquello que le está haciendo daño, inclusive en medio de dolores. Las personas, cuando están pasando esto, tienen que pasar a veces dolores psicológicos y físicos para poder vencer esa realidad. Pero nosotros también, aunque no sean tan evidentes como esta, también tenemos pequeñas, por llamarlo así, esclavitudes, cosas de las cuales permitimos que nos dominen, cosas que para nosotros, sin darnos cuenta, tienen más importancia que Dios. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos esas esclavitudes que tenemos que vencer. ¿Y cómo las vamos a vencer? Con la mortificación, es decir, con la disciplina, con la privación voluntaria de aquello que me tiene dominado. Ahí vamos a ver, primero, cuán apegados estamos a ello. Segundo, cuán débiles muchas veces somos para esto, o cuán difíciles. Entre más difíciles, muchas veces nos damos cuenta que apegados estamos. Y ese tipo de mortificaciones son saludables, porque ayudan al cuerpo, ayudan a la salud mental, ayudan a fortalecer la voluntad. San Pablo lo explicaba con el atletismo. Miren lo que dice San Pablo en el capítulo, primera de Corintios, capítulo 9, versículo del 25 al 26. Los atletas se privan de todo, y eso por una corona corruptible. Nosotros, en cambio, por una incorruptible. Así pues, yo corro no como la aventura, y ejerzo el pugilato no como dando golpes en el vacío, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. De esta manera, vemos que la mortificación es una acción en la que nosotros nos privamos de algo que nos hace daño desde el punto de vista corporal, espiritual, y daña nuestra relación con Dios. Se lo ofrecemos a Dios y logramos un mayor control. Entonces, tipo de mortificaciones que podemos tener. Hay gente que hay que mortificarse desde tomar soda. Hay gente que no puede pasar sin tomar soda. Hay otros que no pueden pasárselas sin comer algo dulce. Hay otros que no pueden privarse de los alimentos un día porque piensan que se van a morir. Hay otros que tienen que privarse de, por ejemplo, de comprar cosas, de que son consumistas. Y he mencionado algunos ejemplos sencillos. Y estos ejemplos son los que nos permiten a nosotros vislumbrar. Que no hay que tener un gran vicio o un gran problema, sino para vivir un espíritu mortificado. Un ejemplo simpático que me llamó la atención dice hay personas que no pueden comer sin sentirse totalmente llenos, es decir, sin pasarse en la comida, comer solo para estar satisfecho. Ese tipo de mortificaciones nos ayuda mucho al espíritu, ofrecérsela a Dios para agradarle. No se trata de un gesto de autoafirmación o de voluntad propia, sino de un ofrecimiento a Dios como un sacrificio agradable a Él. Que el Señor los bendiga a todos.